Y vamos a hablar ahora de contaminación de la huella de carbono, de esto que tanto se habla, que tiene que ver con la contaminación de los gases, particularizando en este caso el trabajo de la universidad en eventos. Un trabajo que se va a hacer desde la Secretaría de Sustentabilidad, que está a cargo de Germán Estropa, que está aquí con nosotros hoy. Bueno, bienvenido Germán y contanos, primero, ¿qué es la huella de carbono en función de lo que todos conocemos como la contaminación en general? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en principio contarles que la huella de carbono es un indicador que permite medir la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen en algún determinado evento. Estos gases son los que provocan el fenómeno denominado cambio climático, el calentamiento global, que es un aumento generalizado de las temperaturas. Entonces, bueno, desde la Secretaría de Política de Sustentabilidad, conjuntamente con la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica y el Pro Rectorado de Desarrollo Territorial, hemos decidido iniciar la estimación de huella de carbono de los eventos que estas tres dependencias realicen, con el objeto de conocer cuál es el impacto ambiental que tienen cada uno de esos eventos, en cuestiones de, o a través de la estimación de la huella de carbono, que es el indicador que se usa a nivel mundial. Bien, siempre leemos sobre la huella de carbono la contaminación que generan los automóviles, por ejemplo, y la cantidad de gente que van de a uno a sus trabajos todos los días, pudiendo hacerlo entre más personas. Pero hay otros elementos que producen la contaminación con gases y que generan la huella de carbono, ¿no? Así es. Bueno, nosotros desde la universidad y conjuntamente con el municipio, durante este año y el año pasado, hemos hecho algunas valoraciones en eventos masivos, como fueron la Cumbre Mundial de Economía Circular en sus dos ediciones, la RAMCC y el torneo de ATP de tenis, en donde pudimos identificar, por supuesto, que uno de los mayores combustibles que genera el dióxido de carbono, es el dióxido de carbono, ¿no? Claro. Es el gas que más se mide y es por eso que la huella de carbono se mide en dióxido de carbono equivalente. Bien. Obviamente están también los, además de lo que vos nombras, que es la contaminación provocada por los vehículos, con la gente que se traslada a los eventos, obviamente está el consumo de energía eléctrica y los residuos que se generan dentro de los eventos como grandes rubros al momento de hacer esta estimación. Pero, por sobre todo, y remarcamos esto, son los traslados los que generan un aumento de ese indicador. ¿Para qué sirve medir la huella de carbono? Porque estás a cargo de la Secretaría de Políticas de Sustentabilidad. ¿Sirve para generar acciones que traten de evitarlo en los eventos sucesivos, por ejemplo? Claro. La intención es, a través de este indicador, poder analizar cuál es el impacto ambiental que están teniendo los eventos que estamos realizando, para luego, a través de acciones de modificación de algunas de las cuestiones que se hacen dentro del evento, reducir ese impacto ambiental y, obviamente, a través de obtener ese indicador, vamos a poder realizar acciones de mitigación de ese impacto ambiental que se está generando en cada uno de los eventos que realicemos. Esto es un convenio, ¿no? Que va más allá de un área solamente. Mencionabas el Pro Rectorado, también la Política de Sustentabilidad e Innovación, ¿no? Son las tres áreas. La Secretaría de Política de Sustentabilidad, la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica y el Pro Rectorado de Desarrollo Territorial, con su sede en Campus Norte, que hemos acordado comenzar a, como prueba piloto, ¿no? Para la medición de, o estimación de huella de carbono en eventos. Son las tres dependencias en conjunto, obviamente, trabajando en vinculación con el Instituto de Transferencia Energética, que depende de Bio Córdoba, del ente Bio Córdoba, de la municipalidad, como organismo de contralor de esas estimaciones y de los balances y alcances que vamos a estar midiendo y estimando en el transcurso de lo que queda del año, por supuesto, el año siguiente. Esto que hace la universidad, que además, sin ir más lejos, podemos definirlo como una investigación científica, es tomado después por el Estado, por ejemplo, por el Estado municipal, el Estado provincial, como referencia para no solamente generar políticas, y aquí va la pregunta, sino generar concientización, ¿está pensada, por ejemplo, una campaña de difusión de lo que es la huella de carbono? Sí, si bien es un indicador, un término, un concepto muy difundido en el ámbito del cuidado del ambiente y demás, por ahí no está tan arraigado en la comunidad en general. Es por ello que durante el año pasado, como te he contado recién, y durante este año, conjuntamente con la municipalidad, hemos hecho las estimaciones en grandes eventos, y ahora comenzar a hacerlo en nuestra casa de estudios como modelo para que se replique también en las otras dependencias y en las facultades, lo que lleve a un conocimiento de este indicador en toda la comunidad en general. Pero bueno, primero, realizarlo desde la institución, en conjunto con el municipio, fue lo que nos pareció lo más correcto, como dos organismos de contralor de forma independiente, con los equipos técnicos trabajando en conjunto. ¿Y cuáles son las acciones que vienen llevando adelante en este último tiempo a partir de aquellos eventos que mencionabas? Bueno, lo que hicimos fue, luego de la estimación, comenzamos a trabajar en conjunto con los equipos técnicos para que, por ejemplo, la segunda cumbre de economía circular tuviese un impacto menor en términos ya sea de traslado, de consumo de energía eléctrica, y también realizamos algunas acciones de remediación y mitigación con la plantación de especies autóctonas en lo que fue Parque Sarmiento, en compensación de la actividad de la RAMCC organizada por la Secretaría de Ambiente y Economía Circular del municipio. Para ir compensando con la oxigenación que producen los árboles, la contaminación. Y una última pregunta, ¿los residuos en un evento masivo generan más que, por ejemplo, los automóviles que producen el traslado o al tope de la generación de dióxido de carbono están los automóviles? Bueno, lo que intentamos hacer en los eventos, en los que nos hemos puesto de acuerdo en esta cuestión de, además de medir, fue trabajar el tema de la separación de los residuos, que es lo que permite que esos residuos puedan ser reciclados, ingresar en un circuito de economía circular, lo que permite, por supuesto, disminuir su impacto ambiental y, bueno, por supuesto, reducir la huella de carbono a través de la separación de residuos y la utilización de materiales que puedan ser reciclables. Entonces, en ese sentido, es parte del compromiso en estos eventos comenzar a trabajar de esta forma, ¿no? ¿Cuánto hace que está la Secretaría que tenés a tu cargo? Bueno, la Secretaría comenzó sus trabajos con esta gestión rectoral a mediados de 2022, con distintas acciones que venimos llevando adelante, sobre todo en lo que es recupero de residuos y el trabajo de... ¿Tiene conciencia de la comunidad universitaria? Qué pregunta difícil. Bueno, el tema está, está circulando, pero siempre hay que trabajar, sobre todo, con la cuestión educativa. Claro. Explicar y llevar adelante las acciones implican no solamente la acción en sí, sino una cuestión educativa, que es el quehacer de nuestra institución. La universidad, sobre todo, es una casa de estudios educativa y también tenemos que comunicarle a la comunidad universitaria, más allá de que hay lugares específicos donde el tema está arraigado, quienes todavía no conocen sobre el tema, debe la universidad trabajar en ese sentido y es por eso que las acciones que realizamos siempre tienen un componente educativo para que la comunidad pueda interpretar y arraigar estos conceptos de cuidado del ambiente, economía circular, de desarrollo sustentable y sostenible. Gracias, Germán. Gracias a ustedes. Y felicitaciones. Gracias. Qué buen trabajo. La Secretaría de Políticas de Sustentabilidad de la Universidad Nacional de Córdoba y esto que tiene que ver con aprender, además de estar midiendo la contaminación que se produce en los eventos fundamentalmente donde hay tanta gente.